J.Mally, Jerry, si se lo iba a decir, habrá ni siquiera de mí Lo nuestro fue muy lindo, eso yo pensaba Pero ves como todo se llama Lo tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar Lo estoy llamando también Lo tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, lo estoy llamando también Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, lo estoy llamando también Y ahora tengo otra, otra que me da sus besos Otra, otra que no tiene precio Otra, otra que sí me valora Otra, otra que está tocando y se vola Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, ya no te puedo amar Estoy llamando a otra mujer, ya estoy llamando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy llamando a otra mujer Me tienes que olvidar, lo tienes que entender Ya no te puedo amar, estoy llamando a otra mujer Es como yo sigue el pelante busco otro camino Caragualanza en tu propio destino No fue el amor es que te abandonó Y la verdad es que nuestra relación nunca me funcionó Nunca me funcionó No tienes que olvidar Tú lo tienes que entender Ya no te puedo amar Ya no te puedo amar Ya estoy amando a otra mujer No tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer No tienes que olvidar No tienes que entender Ya no te puedo amar Estoy amando a otra mujer Oh, oh, oh 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 ¡G childa tio! Sé que eso estará un poco difícil Porque olvidar mami no es nada fácil Es más photography DJ Rocks, Mani, Lucía Y era producer Esto era como tú lo hacía Yo soy la nueva joya de la compañía